Por ello, Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 12 de agosto. Durante una entrevista reciente, Alfredo Adame también señaló que él fue quien dio aviso al sistema de administración tributaria sobre la venta de la propiedad embargada. Y él no está buscando el colaborar, sino que está buscando el que la rescaten de este mega problemón que tiene ahorita. Y por eso, dice, pues la única salida que tengo sería arrebatarse de la vida. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación. Mi nombre es Carla Luna y bueno, y como siempre estoy muy contenta de estar con ustedes, de traerles las mejores noticias con la mejor información sobre lo último que pasa en México y en el mundo. Amigos, antes de pasar con la nota, quiero que vayamos a ver el siguiente video. ¿No tenías señal cuando más lo necesitabas? Cuando querías hacer esa llamada importante, la realizabas y no salía la llamada. Amigo, déjame te digo que eso no te pasaría con Promóvil. Así es, esta es una invitación para que contrates la nueva compañía telefónica que viene con todo. Promóvil te ofrece planes desde 189 pesos, ojo, 40 gigas de internet para navegar, así puedes ver los videos de la otra cara de la nación donde sea que te encuentres. Además de 1.500 minutos para hacer llamadas a Estados Unidos, a Canadá y a toda la República Mexicana. Y también mil mensajes. Amigos, esto no te lo ofrece absolutamente nadie. Así que vamos, te invito a que le des clic al link que te voy a dejar en el cuadro de descripción, porque ojo, no creas que esto es todo. Yo, como siempre, me encanta regalarles algo y claro, con el código de la otra cara, amigos, lo repito, la otra cara, vas a lograr tener tu SIM y tu envío de 199 a tan solo 138 pesos. Aprovecha la promoción porque es por cupo limitado, vamos, ingresas a Promóvil, la otra cara y 138 pesos hasta tu casa. Así que ya lo sabes, amigo, no pierdas esta oportunidad porque Promóvil te lo da todo. Y bueno, como mencioné anteriormente, pues sí, Laura Bozzo ya no quiere vivir. Ya está cansada de este tema de la denuncia, de la demanda, que no sé qué, que ya se quiere quitar la vida, que ya no puede pagar, que está muy triste, que México, bla, 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 bla. Pues bueno, aquí tenemos esta información donde nos dice que ya no tiene ganas de vivir. ¿Cómo está Laura Bozzo por la reactivación de su orden de aprehensión? Ahora sí, señorita Laura, van a ir directamente por ella. La conductora del famoso programa de televisión Laura en América está viviendo terribles momentos debido a la situación legal que atraviesa tras haber sido acusada, ya saben, de vender un inmueble que estaba embargado por el SAT. Y allá, claro, se quedó con la millonada de ese inmueble y al final no pagó absolutamente nada. Desde el día de hoy, una fuente cercana a la conductora ofreció una entrevista a TV Notas donde dio detalles de cómo está atravesando la difícil situación. La amiga de la conductora afirmó que ella no es ninguna ratera, pero sí toma malas decisiones y ahora está sufriendo las consecuencias de esto. Eso de que no es una ratera, amigos, no sé qué piensen ustedes, pero para mí sí lo es. El burlarse de México, el manipular la información, el dejar y limpiar y estar de acuerdo con desviar la atención de los mexicanos en temas que realmente eran importantes. Prestarte para burlarte de los problemas sociales y actuales de nuestro país no es ser ratero porque aparte estaba recibiendo un billetal por hacer eso, por burlarse de nosotros. Eso es ser ratero, es ser una persona que abusiva, que se aprovecha de los mexicanos, que de hecho dijo que ya estaba harta de este país. Pues lo siento señora, pero tan harta está que ya la van a meter a la cárcel si no paga 20 millones de pesos por este enorme desvío fiscal, por este enorme problema fiscal, perdón, que está teniendo con nuestro país. Así que voy a seguir viendo más información. Dice, enseguida aclaró que por decisiones se refiere a que es una pésima administradora de sus finanzas y tiende a gastar en exceso ya que disfruta de los lujos. También asegura que sus contadores la han estafado en el pasado y que le han robado mucho dinero a lo largo de su vida y pobrecita. Todo lo que tenía en Estados Unidos lo perdió por culpa de un contador y el problema ahora en México es por culpa de sus contadores porque les delega todo y no está al tanto. Ahora resulta que está culpando a sus contadores si ella fuera responsable, si ella asumiera la responsabilidad de este problema desde cuando se hubiera presentado y hubiera dicho, Ok, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué puedo hacer? No, ella prefiere estar escondida, pedirle ayuda al gobernador de Acapulco, pedir ayuda a este hombre, que no recuerdo su nombre exacto, pero que estaba ahí negociando con Televisa y ayudando a los políticos. Ella no está buscando el colaborar, sino que está buscando el que la rescaten de este mega problemón que tiene ahorita. Y por eso, dice, pues la única salida que tengo sería arrebatarse de la vida. Creo que es una medida muy drástica, no lo creo conveniente, señorita, no lo haga. Mejor asuma sus responsabilidades y asuma las consecuencias de no haber puesto atención y no haber sido responsable de sus propias cuentas. Y claro, ¿qué ventajota agarró? Pues sí, pongo de embargo mi casa, después la vendo, me quedo con millones, ¿y la casa dónde quedó? Y la situación fiscal, ¿en dónde quedó? Vamos a seguir viendo más información, porque aquí tenemos este tema, dice Laura Bozzo, se pronuncia desde la clandestinidad y dice que hablen mis abogados, o sea, ni siquiera le importa. Aquí tenemos como ya Carlos Bonavides, un amigo de Laura Bozzo, está pidiendo hacer una vaquita para poderla ayudar. El actor se unió a Juan José Origel y a Galilea Montijo, quienes apoyan a la conductora peruana, tras ser acusada de fraude fiscal, mientras que otros famosos como Alfredo Adame, Laura Zapata y Gabriel Soto, se han manifestado en su contra. Recordemos que Alfredo Adame incluso ofreció una recompensa de 100 mil pesos por el paradero de esta mujer. Vamos a ver este video. El actor y excandidato a diputado, Alfredo Adame, ofrece 100 mil pesos de recompensa por Laura Bozzo, quien actualmente es buscada por la justicia mexicana por un delito fiscal. Así lo dijo Adame durante una entrevista con el programa El Chismorreo. Voy a ofrecer 100 mil pesos al que diga, así como lo hice con el regrupero, cuando le libraron la orden de aprehensión que ofrecí 100 mil pesos al que nos diera datos fidedignos para su captura. La presentadora de televisión vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el cual garantizaba el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos. Por ello, Bozzo fue vinculada a proceso con prisión preventiva el pasado 12 de agosto. Durante una entrevista reciente, Alfredo Adame también señaló que él fue quien dio aviso al sistema de administración tributaria sobre la venta de la propiedad embargada. Y pues bueno, también tenemos a Cámara, ahora vamos a tener que pagar unos 20 millones de pesos para no ir a la cárcel, según su abogado, y por eso están buscando hacer una vaquita para poder ayudarla. También ordenan la captura de la conductora por este delito fiscal. Ahora resulta que también la hija ya se le casó, su hija tuvo su boda, y resulta que ella pudo haber estado en esa boda, pues obviamente era su hija. Entonces yo digo, si ya saben dónde está, ¿por qué no van por ella? Y si la hija le habrá bozo a celebrar su boda, la conductora pasó a entregarla al altar. O sea, la hija está como si nada, su mamá está siendo buscada por todas las autoridades de este país y la hija se casa. Parece que ellos tienen o piensan que tienen relaciones ahí muy cercanas a la política y poderse salvar de esta. Dice un abogado también que una denuncia que se hizo por Gabriel Soto, Irina, una demanda, perdón, por daño moral contra Laura Bozzo, ahora ya explica en el qué pasará, no es la única demanda que tiene. Tenemos acá como ya esta orden de aprehensión, como dicen que está loca, que está paranoica y que teme lo peor. Dice, ya no tiene ganas de vivir, tiene miedo de que se quite la vida ya. Dice, es que ya tiene una fuerte deudo con Hacienda de 13 millones de pesos, y aunque planeaba pagarla con esa propiedad en un principio, no se la aceptaron. Ahora resulta que Hacienda no aceptó 13 millones de pesos. Sin embargo, después las autoridades decidieron tomarse la cuenta y el SAT la embargó. En ese inter, Laura lo vendió, pero dice que no sabía nada del embargo. Dice, aunque tiene un lujoso departamento en Acapulco, no vive allá y en la Ciudad de México vivía en la propiedad que vendió y al quedarse sin este no tiene un domicilio fijo. El año pasado vivió una temporada con su gran amiga Magda Rodríguez, quien producía su programa Laura sin censura, y últimamente sabía que vivía en un hotel de la Ciudad de México. Inglaterra, la idea y ha dicho no soportar estar en la cárcel. Dice, pues aunque ella estuvo en arresto domiciliario del 2002 al 2005, lo pasó en los estudios de televisión de Telemundo, donde contaba con todos los lujos, pero ahora la situación sería muy distinta porque estaría en un reclusorio, haciendo, mira, la justicia cae tarde o temprano, siempre llega. Si tú haces algo malo, el calma existe y te va a llegar. Laura Bozzo se aprovechó en Perú, la corrieron de Perú, ahora se aprovechó de México y en México estas son las consecuencias. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video, no olvides dejarme en los comentarios lo que sea que opinas que me encanta verlos y leerlos, no olvides suscribirte y darle en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación, y nos vemos hasta la próxima.